¿Cómo se va a hacer el lanzamiento de este programa que se ha denominado MOVETE por parte de INJU, del Instituto Nacional de la Juventud, en coordinación con el Senado y con la Dirección General de Deportes de la Intendencia, que va a dar comienzo a partir de este viernes y se va a llevar a cabo por los viernes restantes de enero y todos los viernes del mes de febrero. La verdad que agradecemos también a la Dirección de la Juventud que nos acompaña, a Cintia que está con nosotros, que también nos han dado una mano grande con la organización de todo el evento, y también a Matías que nos ha indicado un montón de cosas y a Cecilia Molina de Senado que no nos pudo acompañar hoy porque está de licencia, pero que también ha sido parte fundamental de esto. Le voy a dar la palabra a mi compañera Tania Martínez que le va a explicar un poquito las actividades que se van a llevar a cabo y bueno, de más está decir que están invitados todos los jóvenes a participar de estas actividades que se vienen a sumar a las que ya venía realizando la Dirección de Deportes. El Movete se va a realizar los viernes de 20 a 22 horas, es una actividad que está pensada para jóvenes, para actividades deportivas, y desde INJO se promueven actividades lúdicas y recreativas, tales como por ejemplo gimnasia artística, acrobacia en telas, bubble soccer, que es una actividad en donde los jóvenes se colocan dentro de pelotas y pueden chocar y hacer competencia, actividades que sean de equipo, que tengan desafíos como gincana, son actividades que cada viernes van a estar variando, o sea que van a ser diferentes, eso también va a dar la posibilidad de que por ahí sí los jóvenes y las jóvenes van un viernes, el otro viernes es para que tienen una actividad que es otra, que es variada, van a estar a cargo de profesores de educación física y de técnicos en recreación, para la seguridad también del asilo jóvenes, y además contamos con un ajedrez gigante, que fue colaboración de la Dirección Departamental de la Juventud, que va a estar a cargo de profes de ajedrez y de jóvenes que son parte del club de ajedrez policial de aquí de Tacuarembó, así que bueno, invitamos a todos los asilos jóvenes que puedan ir a acompañarnos en estos viernes que vamos a estar allí, la idea es que sea una actividad que estimule la distensión, la actividad física y que pueda abrir las puertas a que el verano sea un poco más divertido también para las gurises. Las actividades se van a dar en la Plaza de Deportes de la ciudad de Tacuarembó todos los viernes, a partir de este viernes, todos los viernes de enero y febrero, de 20 a 22 horas. Es un placer trabajar con los compañeros, con Tania, con Marce, con Cintia, con Camilo, y bueno, trabajar con el INJU, la Dirección de Juventud y bueno, todo el equipo de la Dirección de Deportes y la Secretaría Nacional de Deportes también, como bien decía Marcelo hoy, Cecilia Molina, que representa la Secretaría Nacional de Deportes. Así que nada, nosotros es un gusto acoplarnos a las actividades que propone el INJU y bueno, comentarles que también van a estar los profes Manuel Conde por la Secretaría Nacional de Deportes, va a estar la profe Pamela Mezquita y Gonzalo Colmán por la Dirección de Deportes y bueno, estaremos todos allí, si Dios quiere, para que la Plaza de Deportes sea una fiesta los viernes de tarde y comentarles que bueno, también hay propuestas de mini básquetbol, hay propuestas de gimnasia por ahí, si no quieren venir e integrarse en una actividad, un deporte, algún juego en equipo, bueno, hay gimnasia también que es individual, nada, así que pueden venir y disfrutar también de una tarde diferente. Así que los esperamos a todos. También comentarles que puede haber fútbol-tenis, así que tenemos la red preparada para marcar la canchita allí y bueno, nada, invitamos a todos los jóvenes, a toda la familia de Tacuarembó que se acerque a la Plaza de Deportes y pueda disfrutar de esas actividades que bueno, que muy bien el INJU con todo se vino a proponer, así que bueno, estamos encantados de trabajar en equipo.